¡Hey! ¿What's up, chavos? Aquí andamos en el Ghost ¿Y qué creen, chavos? Les tengo una muy buena noticia, chavos Muy buena Pero demasiado buena, chavos Una Es de que Va a haber noticias el día de lunes Noticias ya, sí O sea, noticias, pues El episodio de noticias Y Pues que la próxima semana, chavos Me va a dar el gusto de decirles que Ya Va a haber gameplays Ya la próxima semana, por ahí del Miércoles Porque acuérdense que el martes no hay video Por ahí del miércoles Va a haber Una, este Va a haber gameplays ya en HD Y vamos a subir Outlast, chavos Y voy a subir El demo de Resident Evil 7 Y bueno, pues ya acabamos Este Dead Alive Este, el día de mañana Ya lo acabamos Eh, bueno Sí, el día de mañana ya lo acabamos Ya es sábado Y Vamos a, este Vamos a subir ya las calaveras De Ninja Gaiden 3 Así que Ya todo en HD Ya todo Entonces ahí estén atentos Porque se vienen gameplays nuevos Se viene Tomb Raider Se viene Tomb Raider Se viene Tomb Raider Se viene, este Ya la continuación De la campaña de Halo 5 Ya se vienen muchos juegos Bastante, bastante, bastante Nuevos, chavos Entonces ahí, este Estén al pendientes, chavos Muy, 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 muy Al pendientes De los juegos nuevos Que están por venir Muy posiblemente Después del 24 de septiembre Se venga Ghost of War 4 Y bueno, pues ya en febrero Pues, si mal no recuerdo Si viene Halo Wars Y todo Entonces ya ahí Van a empezar a ver Más contenido en el canal, chavos Mucho más contenido Mucho más cosas Reseñas Todo Todo Va a haber ya Con una Capture HD Entonces ahí ya Van a ver mucho más contenido Ya no van a ver juegos viejos Obviamente vamos a acabar Estas campañas Que vienen siendo de Este Vamos a acabar la campaña Del Ghost Vamos a acabar Obviamente Vamos a acabar la campaña De Space 2 También obviamente Vamos a A este Bueno, si a ustedes les parece Porque obviamente Ya saben que esto es para ustedes Ya me voy a matar Vale madre Así que acabamos la campaña De De Bioshock Y acabamos esta campaña De Call of Duty Este También Otra cosa que me va a complacer Decir es que ya pude hacer stream Voy a empezar a investigar eso Voy a empezar a hacer mi cuenta De Ya volvieron a matar Es que Les digo Es que no puedo Concentrarme Entre que Estoy hablando Y jugando Y es como de Ah Mi cerebro es la pendeja Soy Soy monotareas Chavos Da madre Volvieron a matar Espérdeme 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 Ahora les sigo comentando Dejen algo de aquí Dejen algo de esta pendejada A ver hijos de la verga Ahora si Vénganse Vénganse Es que Las granadas Ruedan Ni madres Ni madres Ni madres Ni madres A huevo Te la pelas Y adiós Que chingada Pendeja Espérdeme 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 Dejen 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 algo De esta De esta pendejada Para que no Me estés mate Matecado Aquí en chingada Perdón Perdón Es que no te quitas Güey Estás en mi fucking face De doom La verga Chavos La verga Ay carajo Hijo de su Pinche madre Una pinche granada Pendeja ¿Dónde está la granada? LOL No me hizo nada A ver Dejad De mamar Hijos de la chingada Ya Me exploté En la casilla Ah Dejen de chingar Lo peor Chavos Que no le di a nadie Ahora si Ya le di Eso Chingado Espérdeme Nada más Dejen Salgo De este Pinche apuro Y ya Y ya Les Este Y ya Les digo Bien Va Puta Cámara Chavos Cámara Cámara No hay ni nadie Así todavía Ah Como chingada Ay mi madre Se cómo está Oh Demonios Tengo que llegar Tengo que llegar Hasta ese pinche Lanzamisiles Pero Pero No me dejan llegar Ni los veo Ah ya los vi Ay mi madre Ya sé Espérame No dejen Cambio de arma Mía Ah Madre ya Corre 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 Bueno Ya que salimos De la pura Les vengo Si estoy haciendo Que Que se ha Decido Chavos Les digo Bueno Les digo En resumen Va a haber Ya cosas HD Ya va a haber Este Ya va Va a haber Este Gameplays nuevos Posiblemente Ya se va a haber Gears of War En febrero Obviamente se va a haber Halo Wars Creo Si mal no recuerdo Se le por ahí Y se van a haber Este Muchos jugos Más ya nuevos Ya actuales Este Entonces ahí Estén mucho Al pendiente Obviamente Van a seguir Los tops Este Nada más Que ahora Va a haber Más guías Este Obviamente También lo de Ninja Gaiden Y también Lo de Los Boss De Ninja Gaiden 3 En supremo Ahí para que vean Como sufro También va a estar Arriba Entonces ahí Ahí es en el pendiente En el Facebook Y en el Twitter A veces no puedo publicar En el Facebook Porque si Pues me Si o sea A veces no voy a publicar En el Facebook Porque Luego no me da tiempo ¿No? Este Entre que mueva el trabajo Y la chingada ¿No? Pero si voy a estar publicando Ahí este Ah Estaba comentando Lo de Twitch Si es cierto Ya 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 me acordé Este Voy a empezar a ver Ya lo de la cuenta De Twitch Todo ahí para Este Para ver que onda Y No se Posiblemente Por ahí del 31 O algo así Empezamos ya Con los streams Más o menos Lo que tengo que hacer Es mi conexión Y todo Entonces ya por ahí Del 31 No se O de la semana En la que yo tenga De ocasiones Ya vamos a poder ver streams Va Vamos a poder ver streams Va a haber Dinámicas nuevas Va a haber Este Va a haber Este Muchas otras cosas Por ejemplo No se Este Puede haber una dinámica En la que Un torneo O que Bueno es que no se bien Como funciona muy bien Twitch Pero por lo que yo sepa Son una base de suscripciones Entonces no se Si llevan 5 meses Suscritos seguidos Se pueden ganar una taza Con algún Este Alguna insignia De algún juego De lo que se les quieran Porque En mi trabajo Yo hago Ese tipo de cosas O sea hago diseño Y hago sublimación Y todo Entonces ahí Este Se los voy a estar Recordando en los Twitch Y todo Ahí Entonces ahí Se los voy a decir Todo por Facebook Y por Twitter Y obviamente Pues comunicado En algunos videos Entonces este Ahí se ven al pendiente Pero vienen muchas dinámicas Chavos Se vienen muchas dinámicas Nuevas Proyectos nuevos Este Juegos nuevos Entonces ahí Se ven al pendiente Chavos Porque viene A lo Fucking grande Chavos Mientras tanto Seguimos con los Call of Duties De que por cierto Chavos Está gratis Infinity War Infinity War Entonces si Ya está gratis De empresa Chavos No Está gratis Este Infinity War Está gratis Entonces este Igual también Van a poder Ver en el canal Unos cuantos gameplays De Obviamente no de la campaña Sino de multiplayer De Call of Duty Si chavos Les digo Ya ya Con una Capture HD Ya se vienen cosas Muy chonches Entonces ahí Estén al pendiente Mijos Después de esta misión Chavos Viene una de las misiones Que más me gustan Yo no entiendo Cómo no se ahoga Este wey Pero como sea No importa Lo chitoso chavos Es que si se ahoga Chavos Si lo dejas así Mucho tiempo Al monito Si lo ahogas Me ha pasado Bueno lo he intentado Además no sé Cómo puede ver Tan nítido El wey Así Bajo el agua Uye Ah huevo Pinche rock Después de que Nos estés cazando Pinche culero También me gusta Esta misión Esta misión Chavos Está muy chida Muy 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 Piola O sea Eso de que Se inundó la ciudad Y todo eso Está chido Pero la que sigue O sea La que sigue La misión que sigue Me gusta mucho más Porque es como De infiltración Ay disculpen chavos Es que neta sigo Como medio enfermo Entonces ahí Disculpen las tos Las tosederas O si escuchan así El constripado Pues ahí disculpen Que chingados Ni siquiera me vieron Wey Ah No Ah Ya me morí Vale verga No No chingue O sea Me están disparando A lo pendejo Wey Ok Granada Bueno todavía no Ahora sí Granada Bien rock No me vales No vales verga Rock ¿Por qué no te quitaste Wey? Che granada Coreana Ay Si así Tan pinche pro Esta madre Espérame rock Espérame 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 O sea La verdad No hay un carajo Con esta pinche mira Pero no importa Algo le debe servir Pelas Bajan Bajan La madre La madre La madre Ese Wey es mío Es que ¿Qué piensas con la idea? O sea De repente se sube Lo pendejo Y de repente Es como de Wey ¿Cómo no quieres Que le dispare Si no Si estoy disparando A un enemigo Y ese wey Está como en la pendeja Wey Ah miren ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Es como las famas? Parecida a las famas Y me Ah miren Aquí hay uno Con Nako Ay huevo Ah no es cierto Mentira Es con Red Outside Bueno más bien mentira Es con holográfico Si 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 lo que digas Claro Lo que tú digas Perdón carnal No te dejaba pasar Ay cabrón Ay esta parte es castrosa Chavos Muy castrosa Les digo Insisto No sé cómo chingados El bonito Casi no se ahoga O sea me refiero A que allí se ahoga De que si No sé De repente Este Se me fue el pedo Chavos De repente O sea si estoy así Con el culé En la cara Y me agacho Así estoy muy herido Si me masiste Mueres Si te ahogas Ah como chingados Pero es que por eso Por eso es molesto No te puedes cubrir En muchos sitios Ah chingada madre Ya esta ahí O es un pedazo De escombro Ah no si esta ahí Y fuiste Con quien cree Que te estas tratando Chavo Es lavado el universo Tres veces Si tres veces Bueno Más de tres veces Como cuatro veces Cinco veces Ay perdón Es que les digo O sea pinche Ya gare Se mete a lo imbécil Es como de No no ya No 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 te metas A lo pendejo Mija No se por qué Chingamos Hablan por usted Madre A verla No madre Esta madre Es que además Chingadoso Que te meten Te mueven Toda la pinche Cámara También chavos Estoy ahorrando Para comprarme Un Playstation 4 Entonces ahí también Sé que no Porque también En un futuro O sea No muy lejano Espero Va a haber gameplays De el Playstation Ay carajo Ay carajo El pinche rock Bien vergas Se pasa como Juan por su casa Cabrón Ahí vienen enemigos Que lo pe... Eh Eh Ay no 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 Verga 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 No quiero morir No quiero morir No quiero morir No 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 Eh miren Ahora si es una Conaco Ahora si voy a ver Oh chingado A la madre We Nos bajen La sumame Chavos Que no Chingado El cartucho Está bien raro De esta madre Madre A huevo Te la pelas ¿Quién dispara ahí? Ah es que es lo que Ah es que está bien chido ¿No? Así que te disparan Te bajas Y se te quita el culé De la cara Es como ya me enjuague Se llama culé De Shrek ¿Conoces A Pimpón? ¿A Pimpón? Si Pimpón Se lava la carita Con el agua Y con jabón Con el agua Y con jabón Y se lava la carita Se lava la carita Con el agua Y con jabón Esta es aparte O sea es una Es un diálogo Sin sentido O sea Pero da mucha risa A huevo ya Son los últimos ¿No? Si a huevo No Aquí la IA No sirve Para ni madre Chavos No O sea La IA Obviamente La IA No es todo por ti Pero pues Si no chingues O sea Por lo menos Que sirve de blanco fácil La madre Es que ¿Sabes qué? Parece Que salen de huevos Cabrón O sea Sale uno Tras otro Tras otro Tras otro Aquí se abundan Las municiones Aquí no me va a quedar Jamás sin municiones Si es cierto Nunca me he quedado Sin municiones En un calor Eso es chistoso Ahí voy wey No pero si todo Está como de cagador Esa escena De strike De ¿Conoces A Pimpón? O el de Como cuando dice Ya seguro que tiene nada Que ver Que dije Que te enjuagas La cara Para Quítate el culo Ahí Quítate lo rojo Del rostro Pues En el chiste Chavos Madres Die bitch Baja Pobrecito No Ah Pinche ninja Wey Ay carajo Que buen putazo Me he metido Ni me salvó A huevo Mío Die bitch Die Die No ¿Tú crees? Ni todo Porque disparamos A piloto Acálmate Pesamos mucho ¿Me estás diciendo gordo? ¿Me estás diciendo gordo? A ver Aquí hay algo Que no entiendo Chavos Bien pudo Bien pudo Bien pudo O sea Si cabía en escalera O sea Si se dejaba agarrado Y agarraba Las dos Con las dos manos A A Elías Y se hacía así como Bueno no No cae en sus sombras No Si cabía Como chingados No Ah si cabía Pinche Elías Culero wey Lo dejó caer por Por manchado wey Si cabía chavos La neta Si o no A ver A ver Eso me gustaría saber Ustedes que creen Chavos Que si cabía O no Va Déjenme Déjenme En la parte De los comentarios Si ustedes opinan Que si cabía O no Cállate Durante Durante Semanas ¿Por qué Está casando Ghosts 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 Uy Uy Pero si Chavos Si chavos Pónganme en la parte De los comentarios Si creen que Este Si cabía En la escalera Yo digo que si cabía Yo digo que si cabía Si hubiera agarrado La mano de Elías Con las dos manos Y Si hubiera Hecho así Pues como flechita Si cabía Yo digo No sé Yo digo que si Yo digo que si O sea Yo digo que Que si se hubiera salvado O sea No estaba como Tan Tan Este Tan gordo Como para no caber O sea Se ve que no cabía Por su hombro Pero pues se hubiera agarrado Si la mano La otra No está en el mismo lugar Que el lado Tras Y cabía No Yo digo Temática de De Rosie Y Jack Que Dicen que Si cabían Los dos En la En la puerta Pero acuerden Si cabían Pero se hundía La puerta Ah En eso no habían pensado ¿Eh? La chinga ¿Dónde es? Miren uno de esos Pixeles Chavos Ah es acá Que no estoy Lo siento Chavos Lo siento Lo siento Pero no ha salido nadie Pero si chavos Acuérdense Acuérdense que Se hundía La cosa esa Eso me recordó Mucho A Spinter Cell En Spinter Cell Hay una Hay una parte En la que tienes Que someter al enemigo Y hacer un escáner Retina Está muy chido Eso ¿Qué? ¿Pero ya? ¿O todavía no? ¿O qué onda? ¿Ya nos bajamos? ¿Ya entramos? ¿O no? Esta misión Chavos Cómo me gusta Cómo me gusta Está bien chida Esta misión Cámara, cámara Vámonos Con todos los pros Están van a ver Están van a ver Mi Transformer Chavos Nada más Topen Nada más Topen ¿Eh? Ya nada más ¿Qué? ¿Quién necesita Un pinche para caídas Güey? No para caídas Pero Un gancho Pues Pinche gancho Express Güey Entra chavos Esta misión Cómo me encanta Esto en la de nieve Está increíble Esta está bien chida Oh, parece de la nada Un gancho ¡Vámonos! ¡Uh! Pero bueno Chavos Vamos a dejarle Hasta aquí Chavos Pues ya saben Ya La próxima semana Ya va a haber Gemplos nuevos Campañas nuevas Guías nuevas Todo nuevo Pero Cualquier cosa Que yo les diga Estén al pendiente Del Facebook Y del Twitter Para que Este Sepa No sé Si llego A poner antes Lo del stream Pues ahí Se enteren De a qué hora Y cuándo van a hacer Los streams Y todo Para que estén al pendiente Y bueno Yo soy Ryu Hasta la próxima Les encargo Su pulgar arriba Les encargo Que comenten Que lo compartan Y si son nuevos Suscríbanse Porque la verdad Se viene mucho Mucho contenido Y bueno Yo soy Ryu Hasta la próxima Hasta la próxima De a qué hora De a qué hora